Voy a explicar en muy pocos segundos que este vídeo ha sido editado totalmente con el nuevo iPad Pro de 10,5. Está grabado con las cámaras, la Lumix GH5, la Sony RX-M1005, grabado a 4K, 2160p, a 25 fotogramas por segundo. Y os puedo decir, como vais a ver más adelante, que ni se ha inmutado. Las pegas, una muy gorda. Este es el iPad de 64GB. Es muy difícil hacer un proyecto grande de más de 5, 6, 7 minutos y poder trabajar bien porque te quedas sin espacio a la que pestañes. ¿Vamos a verlo? Venga, acompáñadme. Pues estamos aquí en el Hideout, a ver si sacamos un poquito de uso al iPad Pro nuevo. Lo que pasa es que esta funda... Esta funda costó mucho dinero el año pasado, este teclado, pero claro, este iPad es ahora de 10,5 y no vale, así que... Buena suerte. Habrá que poner solución, ¿no creéis? Por cierto, este vídeo va a estar únicamente editado por el iPad Pro con el iMovie. ¿Queréis ver cómo se puede editar? Pues os lo voy a enseñar. Venga, vamos a ello. ¿Quién? Oikum es lo que estáisando. ¿Quién por ahorrar un poco más? ¿Quién por ahorrar un poco más? Me preocupa. ¿Quién. Segue. Solo, sí. ¿Quién. ¿Quién por ahorrar? ¿Quién por ahorrar un poco más? Ograr el ojo. ¡Papá en el mismo menú! ¡Hejjido, apóutado! El jugo del ojo. ¿Quién quiero? Y ya está. Hora de encenderlo, tocamos el botón, vamos a la huella destilar que es rapidísima y hora de jugar. Vamos a utilizar el conector para poder meter la SD y aquí pasar todo lo que hemos grabado al iPad. Eso sí, hay grabaciones, por ejemplo a Sony he tenido que pasar el ordenador y procesarlo para poder pasar al iPad. Sin embargo con la Lumix GH5 ha sido meter la tarjeta SD y me la ha reconocido. Tenemos que pasarlo a la fuerza primero al Fotos, al famoso Fotos. Ahí elegimos todos los clips que queremos importar y los mandamos a la aplicación. Por cierto, el proceso de importación es bastante, bastante lento. Nada que ver con el ordenador. Así que tengo que ver si quizás haya sacado Apple un nuevo conector vía Lighting más rápido. Porque con el actual que tengo yo, que fue del primer iPad o del segundo, no recuerdo cuándo, la velocidad de importación, como digo, te duermes. Vaya, te duermes. Estaréis viendo que va rapidísimo. Os aseguro que es alucinante ver como todas nuestras grabaciones metidas en este iPad van volando. A veces hasta más rápido que mi iMac tope de gama. Ojo, obviamente la velocidad flash del dispositivo es tan rápida que permite hacer estas brigerías. Aparte del super procesador. Con el iMovie tenemos bastantes opciones. Podemos elegir el sonido de fondo, que será en bucle. Tenemos opciones prefijadas. En este caso hemos elegido la que estáis escuchando ahora. La voz que estáis escuchando la estoy grabando en off desde el iPad. Que también se puede hacer desde el iMovie. Seleccionamos el micrófono que tiene la opción y grabamos. Y se oye bastante bien, ya lo estáis viendo. Estoy contento. Es una forma de editar rápida. De estas veces que te vas fuera, que quieres grabar un vídeo. Y con el simple iPad puedes hacer algo decente. Y de verdad, no os preocupéis por las limitaciones que no las hay. Este iPad le pongáis, el vídeo que le pongáis, con la cámara que le pongáis. Lo va a abrir y va a poder editarlo sin despeinarse. De verdad. La Lumix GH5 graba 150 megas por segundo en 4K, 50 fotogramas por segundo. Y lo mueve, lo mueve sin despeinarse. Esto se acaba ya. Tengo el iPad en mano. Estoy grabando con el FaceTime. Así que perdonad este vídeo los sonidos, que serán de peor calidad. Las transiciones son muy básicas. El iMovie es una herramienta potente, no profesional, que con imaginación se pone a hacer cosas muy majas. Obviamente el equipo con el que trabaja uno es donde saca o no el provecho que puede sacar. Pero a donde quiero ir. ¿Podemos hacer cualquier cosa con ello? Sí. Si queremos poner las transiciones, los logos de entrada, algún tipo de texto, solo podemos jugar con los estándar que vienen en la aplicación. Y ya nuestros propios clips los podemos tunear desde otras aplicaciones, simplemente importarlos como un clip completo y copiar y pegar. O sea, meter el clip y colocarlo donde queramos. De otra manera imposible. Estoy muy contento. Esto significa que te puedes ir con el iPad, grabar algo y de estas veces que quieres subir un vídeo, puedes hacer un vídeo rápido, de bastante calidad. Pero de verdad, si tenéis pensado editar siempre con este cacharro, cogeros el de 256 GB o el de 512 por supuesto. No pensáis otra cosa. 64 es insuficiente si vais a editar y trabajar en la resolución 4K. Esto no lo quiero alargar más. Ya daré un curso completo de cómo manejar el iMovie con el iPad Pro en plan serio. Aquí solo quería que vierais lo que he sido capaz de hacer en unas dos horas, con unas grabaciones bastante simples y trabajando desde este iPad Pro con el iOS 11. Sí, que he instalado el iOS 11, como habéis podido ver en el vídeo. La beta 1 ahí floja, pero es verdad que va un poco mejor en el iPad que en el iPhone. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartir, suscribiros y escribir, escribir, escribir comentarios. A ver si llegamos a los 100. Venga, hasta pronto.